Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. El resultado, a partir del resultado va a empezar a... Obviamente no es que es una preocupación, pero esto va de la mano, una cosa va de la mano de la otra. Entendíamos en el campo que jugamos hoy, como nos presentó el rival el partido, el primer tiempo nos ha costado y el segundo tiempo cuando estábamos más cerca una contra nos vino todo un poco más cuesta arriba de lo que creíamos. Pero bueno, el equipo siguió funcionando, siguió teniendo acercamientos. Hoy fueron acercamientos, casi no tuvimos situaciones de gol, eso lo tenemos en claro. Pero ante esas situaciones, bueno, tenemos que tener calma. Sabemos que los procesos van a depender de los resultados, pero buscamos el funcionamiento para encontrar el resultado. Hoy fue un partido difícil, pero bueno, mañana vamos a seguir trabajando e insistiendo en lo que pretendemos. Queríamos que teníamos que abrir más la cancha con alguna individualidad. Brian nos da esa oportunidad. Entonces sacrificamos a Sebastián, que es un líder nuestro dentro del campo de juego, pero sabíamos que la situación debía ser por otro lado y que Brian nos iba a dar esa profundidad que necesitábamos más el primer tiempo. seguimos insistiendo, tuvimos las profundidades, pero no tuvimos situaciones de gol. Eso no quita lo que sucedió en el partido. Pero bueno, hay que seguir buscando las variantes para empezar a tener las situaciones de gol, empezar a... cuando la hemos tenido el partido pasado, tenemos que ser más certeros. Poneme, dale, poneme. Hay que seguir. El torneo es largo. Nos vamos a ocupar de lo nuestro, no miramos a los demás. Y sabemos que este primer torneo de apertura vamos a tener dificultades. Pero hay tres torneos por jugar en el año. Entonces nosotros vamos a seguir buscando las situaciones para que el equipo pueda crecer. Entendemos que las dificultades que tenemos y que nos van a presentar todos los equipos y que vamos a tener a lo largo de todo el año. Pero nuestro trabajo es creer por un camino y los jugadores van en búsqueda de eso. Nos faltó encontrar ese espacio que estábamos buscando a los costados de Arismendi. La cancha no nos permitió, cada vez que lo encontramos, se nos iba la pelota por el estado del campo. Pero bueno, hay que seguir. Sabemos que nos está costando. Va todo relacionado de la creencia que tengan los jugadores y de la que tengamos todos nosotros como equipo para entender los momentos que estamos viviendo. ¿Hay que trabajar en lo futbolístico pero también en lo mental? Sobre todo porque no han encontrado la victoria hasta el momento en la apertura. En todo hay que trabajar. En todo. Jugar al fútbol no es solo tener control de pelota, no es solo atacar bien, no solo es defender bien. Hay muchos aspectos y muchos factores que un futbolista profesional debe tener y eso se entrena. Nos estamos ocupando. Estamos trabajando para encontrar la solidez que no estamos logrando encontrar. Es un tema de asimilación de idea o de trabajo de esa idea, ¿crees? Me da la sensación que a veces no... No encuentro la palabra para decir que vamos en demasiado el ataque y quedamos... Con un equilibrio no tan pronunciado. Buscamos mejor equilibrio cada vez que atacamos. La primera que nos encontraron mal parados pudieron concretar, pero... Pero bueno, de esto se trata, de seguir buscando los caminos para encontrar la victoria. A partir de ahí seguramente va a ser otra cosa. Si ven en el debut en Copa Libertadores, ¿cómo ves este partido? Difícil, de visitante. En una cancha que conocemos. Amplia. Para contraer el juego con un equipo que apuesta a los jóvenes. Tiene buenas proyecciones, como lo ha tenido el año pasado. Ha sido el campeón a mitad del año pasado. Entonces, con el mismo entrenador, sabemos que es Copa Libertadores y va a ser difícil.